Las autoridades sanitarias chinas elevaron el número de muertos por el coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 636, entre los 31.000 contagiados diagnosticados hasta el momento en el país asiático. Por el momento, China aseguró que se ha realizado seguimiento médico a más de 314.000 pacientes en contacto cercano con los infectados. De estos últimos, 26.000 son casos sospechosos de haber contraído el virus, es decir, que presentan los síntomas habituales, pero que no se ha podido confirmar todavía que estos se deban al nuevo agente infeccioso. Según los últimos datos, la provincia de Hubei acumula el 71% de los casos confirmados a nivel nacional y el 97% de las muertes. Hasta la fecha, todos los decesos se han producido en la China continental, salvo un caso en Filipinas y otro en Hong Kong. Además, más de una veintena de países cuentan con casos diagnosticados, aunque China acapara más del 99% de los infectados.